Hola, buenos días a todos y bueno, gracias Flor por muy generosa presentación. Y bueno, en el nombre de Nico y de Flor, agradecerles a todos los que organizan este evento, invitarme y tener la posibilidad de charlar con todos ustedes. Y realmente es grandioso que ustedes desde la facultad ya empiecen con este tipo de entusiasmo de querer ser protagonistas. Algo de eso nosotros también hacíamos cuando estudiábamos agronomía hace muchos años. Bueno, más allá de que hable de certificación agrícola, yo no quería... Ay, no me pasan, Flor. Bueno, gracias, perdón. Y más allá de que usted hable de certificación agrícola y de que seguramente ustedes nacieron con la siembra directa, así que no me voy a explayar mucho en eso, pero no quería dejar de contarles que APRECIT somos una red de productores técnicos y otros actores de la comunidad agroalimentaria que estamos distribuidos en todo el país y la base de la institución es el trabajo en red y diría que la riqueza es justamente la apertura, el intercambio, la convicción de que nadie sabe tanto como lo que sabemos juntos. Y entonces compartimos todos, todas las experiencias, errores y aciertos, sobre todo los errores, para que los que ya los cometimos, los de otros no los cometan y los que encontraron buenas experiencias las compartan para que las accedamos rápidamente todos. Por supuesto que nuestra base... Sigo complicada con esto. Bien, acá. Bueno, estoy desarmiguada con la tecnología hoy. Nuestra base, por supuesto, es ser referencia tecnológica y todo nuestro trabajo se basa en la ciencia y luego en ponerla en modo de experiencia para realmente validarla. Pero solo para decirles que hace 30 años esta situación era algo muy normal en el país, ustedes no la vieron, pero la problemática que teníamos por el exceso laboreo de los suelos, los suelos estaban pulverizados y entonces cuando llovía mucho pasaba este fenómeno que muy poco infiltraba y el resto lo perdíamos y no solo perdíamos el agua, sino que perdíamos el suelo y cuando se secaba el fenómeno era el de la erosión eólica. Y entonces este paso que se animaron a dar estos pioneros que realmente en ese momento enfrentarse a todos los productores científicos y técnicos y a todos los organismos de investigación diciendo que teníamos que dar vuelta este proceso donde los suelos vírgenes a través del excesivo laboreo y el continuo laboreo a través de los años habían logrado perder la fertilidad de los suelos, perder su estructura, emitir demasiados gases a la atmósfera, estaban convencidos que ellos bajo la adopción de la herramienta de la siembra directa lo podían revertir y esa convicción de trabajar con los suelos cubiertos, con los rastrojos del cultivo anterior y no volverlos a remover nunca más, no tocarlos, era la mejor opción para asemejarlos cada vez más a la naturaleza. Y entonces, bueno, ahí nace Aprecid que en realidad hace 25 años cuando se institucionalizó la asociación, estos pioneros lo que más querían era impulsar el sistema de siembra directa, sobre todo la herramienta de siembra directa. Más tarde, con el transcurso de los años, nos dimos cuenta que para buscar esa producción sustentable no solo teníamos que estar preparados tecnológicamente, sino que a nivel organizacional y institucional también era muy importante y definitivamente después del conflicto campo-gobierno de la 125 en 2008, nos dimos cuenta que estábamos muy aislados del resto de la sociedad y que el compromiso con el desarrollo integral de la nación era total. Así fue nuestra misión hasta hace unos poquitos meses. Y, bueno, en realidad la siembra directa fue la primera herramienta que se adoptó para este manejo para la producción sustentable, pero después nos empezamos a dar cuenta que en la medida que teníamos el suelo cubierto y que hacíamos rotaciones, cuando medíamos infiltración, comparando suelos con monocultivos sojeros o 70% del tiempo del suelo con monocultivo de soja, comparado con una rotación de maíz, trigo, soja, en misma calidad de suelo, mismo ambiente, la infiltración trepaba prácticamente a ser un 80% superior. En los distintos lugares manteníamos la misma situación. Cuando empezamos a medir qué pasaba cuando en distintas rotaciones y en distintos cultivos teníamos distintos tratamientos con fertilizantes, donde por un lado teníamos un tratamiento testigo, pero por el otro lado poníamos a los nutrientes básicos como nitrógeno, fósforo y azufre en forma solitaria con distintas asociaciones, qué pasaba con los rendimientos y nos empezamos a dar cuenta que no solo podíamos duplicar los rendimientos, sino que también podíamos lograr una muy buena eficiencia del uso del agua, que en la agricultura secana que tenemos en nuestro país pasaba a ser otra situación. Acá lo podemos ver, antes lo veíamos en trigo, soja, y acá lo vemos en maíz, que se repite exactamente la misma situación. ¿Y qué nos lleva a esto? Que si nosotros analizamos la situación hoy de la producción en Argentina, por ejemplo, este es un estudio en el departamento Marco Juárez, ustedes saben que es una de las zonas más productivas del país, en la provincia de Córdoba no es la mejor, pero es una de las mejores, y lamentablemente hoy esta es la situación en la que se ubica, más allá de que entre el 60 y el 70% de los campos están arrendados, el 70% de la superficie agrícola la ocupa la soja de primera. Y bueno, pueden ver el deterioro y quizás este año podría ser el número peor pensando en la situación que estamos atravesando, que ya atravesamos con el trigo y que estamos atravesando ahora con el maíz. Y si nosotros a esta realidad de producción de 4, apenas superando las 4 toneladas por hectárea al año con un esquema de producción de esta manera, analizamos la rotación de un productor a presid que lleva adelante las buenas prácticas que pregonamos, donde la soja de primera desaparece, porque en estos ambientes de casi calidad número 1 podemos perfectamente tener doble cultivo con maíz, una secuencia de rotación más intensiva, este productor más que duplica la producción por hectárea al año. Y podrían decirme, bueno, estamos ahí en el corazón, pero nos vamos a Bragado, al partido de Bragado en la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente si bien disminuye en un 5% la presencia de soja y está más repartido entre trigo, soja y maíz, mantenemos la misma situación y otra vez un productor con la aplicación del paquete de buenas prácticas logra duplicar la producción promedio del partido. Se imaginan, nosotros siempre decimos que las metas que se plantea el PEA o que hablamos en distintos lugares donde podríamos alcanzar en 2020 los 160 millones de hectáreas serían, pero alcanzable con dos o tres políticas que nos cambien y que nos solucionen y que nos incentiven a trabajar de esta manera, podríamos lograrlo de una manera rapidísima. En dos años prácticamente ya podríamos estar alcanzando esas producciones. Y el resultado de esto, de trabajar de una manera o de la otra, donde con presencia de monocultivo sojero o con presencia de mucha gramínea en la rotación, no se los voy a explicar a ustedes que se están haciendo expertos en esto, pero sin lugar a dudas es el balance de carbono en el suelo que tanto nos preocupa para mantener a nuestros suelos productivos, fértiles a lo largo del tiempo. Y esto que les vine contándonos no es ni más ni menos que el paquete que vamos desarrollando de las buenas prácticas agrícolas en la institución, donde la cobertura del suelo y la no remoción es la práctica número uno, el ajuste de las rotaciones en lo que es diversidad e intensidad, teniendo en cuenta las distintas zonas con los distintos ambientes agroecológicos, la nutrición balanceada y estratégica de acuerdo a las extracciones que tienen cada cultivo en particular, el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades acompañado con un uso responsable de aplicación de fitosanitarios y de uso de tecnologías en general, es un punto que nos preocupa cada vez más, el desarrollo de tecnologías hoy, ustedes estarán al tanto que prácticamente cada 18 meses surgen nuevas tecnologías y eso es muy bueno, es una gran noticia para la producción, pero exige de una responsabilidad y una capacitación para ponerlos en práctica enorme también, entonces es una mayor responsabilidad. Y también todo lo que se refiere a la gestión de la información ganadera. La biotecnología es una aliada estratégica y fundamental y acá cabe con más énfasis todavía el uso responsable de la biotecnología, pero la biotecnología es la que nos da la posibilidad y nos va a dar aún más en el futuro de dar respuesta a la enorme demanda y creciente de alimentos en el mundo, no solo en cantidad, sino también en calidad. A través de la biotecnología nosotros vamos a tener cada vez semillas más tipificadas, vamos a poder tener medicinas dentro de las semillas y los cultivos que nosotros hacemos, estamos trabajando para que también esto nos ayude con todos los procesos de biodegradación, sin lugar a dudas es la biotecnología la que nos provee la posibilidad de ir avanzando en la frontera agrícola, poder producir en suelos salinos, por ejemplo, con cultivos tolerantes y bueno, un sinnúmero de cosas que también seguramente que ustedes están más que al tanto y un trabajo que si bien está en marcha, es una gran pendiente y tenemos muchas posibilidades en Argentina de seguir avanzando en lo que es el desarrollo de las energías renovables. Y todo este recorrido que les hice rápidamente, que no es para nada una receta, sino que nosotros estamos en mejora continua, permanentemente en evolución, estudiando, trabajando, buscando nuevas alternativas, pero siempre nos mueven todos estos logros que se han dado a lo largo del año, donde se ha logrado prácticamente reducir la erosión tanto hídrica como eólica, se disminuye la evaporación del agua en más del 70%, se aumenta la eficiencia del uso del agua, una reducción drástica de la emisión de los gases de efecto invernadero por un muchísimo menor consumo de combustibles de uso fósil, la particular y espectacular posibilidad de estar secuestrando carbono en el suelo, con lo que eso implica para mantener a nuestros suelos vivos, y eso sin lugar a dudas se transmite a una fertilidad no solo física y química, sino también biológica, y estamos logrando cada vez mayores rendimientos, pero lo más importante de este logro es la estabilidad que estamos logrando en los rendimientos, realmente frente a las distintas adversidades climáticas, se puede evidenciar en los distintos lugares del país lo que es la aplicación del paquete de buenas prácticas agrícolas. Tenemos menores costos, que eso nos ayuda muchísimo, como les decía, podemos avanzar en la frontera agrícola y tenemos menos horas de trabajo, no porque seamos vagos y no queramos trabajar, sino porque la demanda de capacitación es enorme, de planificación es enorme y también de participación en los distintos organismos. Y nosotros, yo me olvidé de mostrarles que esta foto estaba en la primer diapo cuando los pioneros iniciaron a Presid, pero ese día era un típico día de campo de la institución, nosotros lo llamamos UPA, un productor en acción, donde un productor abre las puertas de su campo y le muestra a todos los que lo quieren ver lo que está haciendo. Y en ese momento estábamos viendo una calicata en un campo natural y alguien dijo, bueno, un aplauso por el suelo, eran momentos así como muy emotivos para todo el mundo, y decía, un aplauso por el suelo, queremos volver a llevar a estos suelos a lo más parecidos a la condición de la naturaleza, nos los entregó. Y hoy en día, después de cuatro años de investigación en el Biospa, que es un estudio, una unidad de negocio público-privada, donde estudiamos la biología del suelo para una producción agraria sustentable, trabajamos juntos 12 organismos de investigación, con el científico Luis Wall de la Universidad de Quilmes a la cabeza, una empresa agropecuaria, el grupo Romagnoli, una compañía privada, Rizobacter, que también vi que los está acompañando hoy acá, y nosotros como ONG. Y durante cuatro años nos dedicamos a estudiar un suelo en su estado virgen, un suelo con las prácticas sustentables que pregonamos desde Aprecid, y un suelo con las prácticas no sustentables. Lamentablemente las prácticas no sustentables, si se las detallo, son las prácticas que hoy prevalecen en la agricultura argentina. Lamentablemente mucho monocultivo sojero, siembra directa así, bajo reposición de nutrientes. Es la realidad lamentablemente que estamos viviendo hoy. Y la buena noticia es que, más allá de que surgieron muchísima, muchísima información, que es información inédita en el mundo, y por eso los científicos están viajando por todo el mundo, transmitiéndola, pero para nosotros, como incentivo para el país para seguir trabajando, esto es la cantidad de cosas que el suelo con las buenas prácticas agrícolas tiene en común con el suelo natural. O sea, vamos por el buen camino. El suelo de las malas prácticas agrícolas no tiene nada estadísticamente significativo con el suelo de Virgen. Pero el suelo con las buenas prácticas agrícolas tenemos todo esto en común todavía con el suelo con las prácticas no sustentables. O sea, que el camino de mejora continúa, seguir investigando y estudiando es fundamental, pero es un gran incentivo también para poder seguir haciéndolo. Y si miramos cómo evolucionó la siembra directa en el país, realmente vemos que fue vertiginoso, no cuando se formó a fines de los 80, sino definitivamente con la introducción de las hojas RR, los organismos genéticamente modificados, que a través del glifosato resultaron en una herramienta tan importante para el control de malezas, que era la principal limitante en ese momento. Y hoy en día nos ubicamos en este lugar, que realmente es un liderazgo absoluto a nivel mundial. No existe ningún país del mundo que tenga su superficie de más de 90% en siembra directa. Y también este es un dato más que interesante, no sé por qué no sale acá, pero está hasta 2013, o está equivocada la diapositiva, disculpas, pero bueno, la tendencia es igual. Lo que pueden ver acá es que prácticamente la superficie de siembra se incrementó muy poco, o sea, apenas 50%, y sin embargo, lo hizo en más de 150% la producción obtenida. Y como les decía antes, esto puede mejorar tremendamente. Si lo miramos al nivel del mundo, si esta manzana fuera la tierra, solo 1.500 millones de hectáreas son cultivables, que es este redondel verde. Y de esas mil, bueno, no puedo volver. Y de esas 1.500 millones, solo el 8% está en siembra directa en el mundo, o sea que solamente en el mundo hay 125 millones de hectáreas que están en siembra directa. O sea, el camino a recorrer es enorme, el liderazgo del continente americano es total, definitivamente más del 75% de esos 125 millones de hectáreas están en el continente americano, y lo espectacular es que más del 60% está en Sudamérica. La potencia CONOSUR, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina para la demanda de la humanidad es enorme y sobre todo pudiendo dar garantía de que producimos de la mano del cuidado de la ecología. Argentina acá, insisto, tiene un liderazgo absoluto, pero cuando salimos de esa emoción de ser líderes absolutos con la adopción de esta herramienta tan importante, lo importante de esta herramienta es que sea adoptada como sistema, no como única práctica. No se trata de sembrar directamente, sino de la siembra directa como sistema, acompañado con las buenas prácticas agrícolas. Y esto es una clara demostración de que en este sentido no podemos pensar para nada en la sustentabilidad porque esto es como están distribuidos hoy los cultivos en Argentina y vemos la enorme diferencia que hay en la proporción de lo que se siembra soja versus los otros cultivos, sobre todo las gramíneas que son tan fundamentales para mantener a nuestros suelos fértiles. Esto es como ha cambiado esta relación en los últimos 20 años vemos que hace 20 años el 33% de la superficie era ocupada por soja, 10 años atrás ya pasó al 50% y hoy estamos entre el 60 y el 70% como estábamos viendo. O sea, la necesidad de políticas de incentivo y que acompañen la adopción de las buenas prácticas, políticas públicas me refiero, es urgente, inminente. ¿Cómo trabajamos nosotros desde la institución para revertir esta situación y para dar sustento a esa generación de las buenas prácticas agrícolas que nos posibiliten producir cuidando el medio ambiente? Prospectiva. Nosotros trabajamos a través de programas. El programa Prospectiva es el tanque de pensamiento de la institución, es la mirada de largo plazo, es anticiparnos a los problemas que van a venir. En este programa tenemos referentes y consultores no solo de Argentina, sino del mundo y también tenemos a consultores estratégicos que trabajan para áreas estratégicas, tenemos una biblioteca digital de más de 15.000 trabajos de todo el mundo, no solo del país, tenemos publicaciones institucionales, específicas, técnicas, de intercambio entre productores a lo largo de todo el año y sin lugar a dudas el ícono es nuestro congreso, el congreso anual donde justamente hacemos culto de esto, de compartir experiencias y no solo escuchamos a los expertos, sino que nos reunimos en talleres, en salas de inteligencia colaborativa para poder trabajar y discutir las problemáticas que tenemos a diario y entre todos buscar soluciones. El programa de Sistema Chakras es un programa que se creó para que el avance de la frontera agrícola se haga de forma responsable, pero después fue tan exitoso que hoy en día está en todos lados en el país, es una investigación a campo en vínculo con INTA y universidades, los productores se ponen de acuerdo en una problemática que quieren resolver y el profesional que lleva adelante la tesis al mismo tiempo hace una maestría y es coordinado por una mesa de científicos. Esa información es de muy avanzada e inmediatamente que es validada por la mesa científica es totalmente pública para que se pueda adoptar masivamente. Para que tengan ideas, tenemos chakras desde Formosa hasta el Valle Medio de Río Negro y o sea, en zonas que recién están arrancando con la producción y en zonas que tienen más de 100 años de agricultura continua. La red de malezas resistentes, ustedes saben que es una problemática que está realmente poniendo grandes trabas a la producción y en Aprecid hace 5 años que trabajamos con esta problemática y la forma de hacerlo es con una plataforma donde participamos absolutamente todos los actores, los formuladores de principios activos, los expertos en maleza, los productores, las compañías que venden y todos tratando de buscar soluciones para esta problemática y que el productor los tenga rápidamente. Aula Aprecid es salimos a los colegios a contar lo que hacemos en el campo, no damos cátedra, sino contamos como productores lo que hacemos y hoy en día este proyecto que empezó para los colegios realmente lo damos en todos los lugares, incluso los estamos dando en los congresos de los distintos provincias, me refiero a las cámaras de diputados y de senadores, a los consejos deliberantes y bueno, es una buena forma que estamos intentando de llegar a encontrarnos con la sociedad para contarles lo que hacemos. Y el grupo regional, los programas regionales son distintos grupos de socios, en Aprecid para ser socios no es necesario participar de un grupo ni tener campo ni nada, es solamente compartir la convicción de la misión de la institución y estos grupos hay socios que son más comprometidos y que se unen en grupos para trabajar con más fortaleza en sus áreas de influencia y bueno, están repartidos en todo el país y tenemos también un grupo en el sur de Brasil. Y ahora nos metemos en lo que es la certificación, el programa Agricultura Certificada, ¿por qué se generó Agricultura Certificada? Porque todo esto que les vine contando para llegar a, para que puedan comprender cómo es el camino del desarrollo de las buenas prácticas agrícolas, en un momento nos enfrentamos a la situación de que teníamos el problema de que corríamos un grave riesgo porque quizás estábamos diciendo que estábamos haciendo cosas pero en realidad en la práctica o había que hacerlas y en la práctica realmente no las estábamos haciendo como tal. Por ejemplo, para ser directivo en Aprecid tenés que tener tus campos certificados para tener la tranquilidad ética y moral de que lo que vos estás transmitiendo y divulgando vos ya lo probaste y lo estás haciendo también. Y para desarrollar este programa se trabajó muchísimo no sólo con los consumidores y los compradores y los distintos organismos y universidades locales y institutos de investigación sino también de los principales países que son compradores de los productos que nosotros elaboramos en Argentina para poder atender a toda la demanda que ellos planteaban. Entonces, ¿de qué se trata la agricultura certificada? Nosotros lo planteamos como una evolución de lo que es la siembra directa. Nosotros pasamos de la labranza convencional a la siembra directa como el enorme paso, como la gran revolución. la siembra directa para nosotros ya no es necesario que les vuelva a decir lo que eso implicó para la producción, pero para la sociedad es muy importante mostrar que nosotros podemos producir manteniendo el aire limpio, usando el agua solamente, estrictamente la necesaria y manteniendo la sin contaminación y sobre todo manteniendo a los suelos fértiles. Y en ese sentido agricultura certificada se plantea como la posibilidad de poder mostrar verdaderamente y con un organismo totalmente objetivo porque es un tercero, son empresas que brindan el servicio de certificación, no podría hacerlo a presid porque no podemos ser juez y parte de lo que hacemos definitivamente. Entonces, ¿en qué consiste la agricultura certificada? Es una serie de herramientas que contribuyen a lo que es la gestión agronómica profesional. Se basa en, entiendo que en la industria y a lo mejor algunos de ustedes por distintos motivos estén más familiarizados con los sistemas de gestión de calidad, pero realmente en el campo y para los productores pensar en protocolos, en documentación, en poder tener una reglamentación interna de cómo es el manejo, de cómo tenemos que tener las instalaciones, de cómo es el trabajo de ida y vuelta con la gente, con nuestros equipos de trabajo. Realmente era impensado en otro momento, pero hoy lentamente lo vamos adoptando y entonces básicamente lo que se hace es por un lado hay una fuerte determinación de lo que son las buenas prácticas agrícolas que ya se las mencioné que son condición sine qua non para llevar adelante. Esas buenas prácticas agrícolas que son llevadas a cabo con protocolos de trabajo y con distintos documentos que se registran desde la toma de decisiones, la evaluación de proveedores, la evaluación de cómo es el trabajo si trabajamos con contratistas de maquinaria agrícola o si usamos nuestra propia maquinaria. Hay muchísimos documentos donde uno va completando y va haciendo un seguimiento y un compromiso de trabajo en ese sentido. Se van midiendo a lo largo del año distintos indicadores que por un lado son indicadores de suelo y por el otro lado son indicadores productivos de evolución, el registro ordenado y la gestión de los procesos en todo lo que es el marco del sistema de gestión de calidad y el lente certificador. Bueno, acá les detallan las distintas pero en realidad son distintas fichas y documentos que después se van analizando en las auditorías con los entes que hacen la certificación y lo que proponen permanentemente es entrar en un sistema de mejora continua donde se detectan los errores que se cometen, donde se van ajustando las variables que no se están cumpliendo para que en cada uno de los pasos y de los procesos que nosotros llevamos adelante en la producción los hagamos con la mayor excelencia posible y siempre nos rige en cada uno de estos procesos la convicción del cuidado del medio ambiente y cuando hablamos del medio ambiente pensamos en la totalidad de lo que significa el suelo, el aire y el agua y por supuesto teniendo un especial énfasis en todo lo que es el desarrollo humano. Bueno, tenemos bueno ahora volví a hacer ahí está tenemos tres certificadoras volví a hacer lío tres certificadoras pero lo importante es que estas certificadoras van aplicando también según una capacitación que van teniendo y todo porque es todo un proceso que hubo que cambiar porque normalmente las entidades de certificación no se dedicaban a certificar procesos a campo así que en realidad fue un proceso de aprendizaje de todos juntos y hoy en día nosotros la verdad que estábamos éramos muy optimistas pensábamos que los productores iban a querer rápidamente certificar porque te ordena mucho te hace hacer mucho más eficiente en todo lo que haces conoces mucho mejor lo que haces y podés ajustar las cositas en las que estás haciendo las cosas mal muy rápidamente te lo muestra rápido pero como todo como no tiene un plus económico de que te van a pagar más porque estás trabajando de esa manera entonces no hay la demanda que nosotros esperábamos pero bueno como es el estilo de Aprecid seguir trabajando seguir mejorando seguir tratando de contagiar en este proceso hace dos años empezaron a aparecer fondos de nuestros compradores sobre todo de la comunidad económica europea donde ellos se encargan de pagarle al productor los costos de los facilitadores porque como les decía antes para nosotros desde el campo llevar adelante toda esta documentación es bastante difícil una vez que le agarramos la mano está todo bien pero prepararla y todo eso es todo un incordio y entonces como eso era una de las barreras estos fondos logramos que estos fondos paguen a ingenieros agrónomos que están capacitados para llevar adelante y para acompañar a los productores en este proceso y entonces prácticamente vamos a terminar este año con casi 300.000 hectáreas certificadas en el país que claro que es muy poco todavía pero bueno el crecimiento en dos años fue vertiginoso de 45.000 hectáreas pasamos a 300.000 y sobre todo y lo más interesante que estamos convencidos que va a lograr que más productores se sumen es el hecho de que empezamos a tener algún plus de reconocimiento económico por la producción de a los productores que están certificados y sin lugar a dudas va a ser el mejor camino para poder que cada vez más se sumen porque realmente la tendencia del mercado mundial es la trazabilidad en absoluta desde el inicio y sobre todo con una gran demanda y una gran necesidad de dar fe cierta de que la producción que estamos llevando a cabo no solo es sustentable en los ejes que planteamos desde la institución sino también en una serie de requisitos que según sean las zonas o los compradores de nuestros productos tienen distintas demandas por ejemplo hay preocupación por el desmonte hay preocupación por el trabajo esclavo hay preocupación por el trabajo infantil hay cosas que a nosotros nos parecen rarísimas pero bueno es una verdadera demanda de los consumidores y entonces poder estar cada vez más ajustados en ese sentido y por eso también lo que nosotros hacemos desde Aprecid es sumarnos a otras opciones de certificación para seguir ayudando al productor a hacer todo un paquete y no estar distrayéndose en propuestas diferentes en definitiva nosotros apuntamos a esto nosotros no queremos que solamente sean buenas prácticas ambientales sino que realmente lo que se certifique sea el establecimiento sea la empresa que nos dé garantía que esas empresas agroalimentarias están trabajando como corresponde y están atendiendo todos los ejes de la sustentabilidad están preocupados por tener un resultado económico productivo están preocupados por hacerlo al mismo tiempo que están cuidando el medio ambiente y sobre todo lo hacen con un compromiso enorme del desarrollo local de las comunidades en las que vivimos donde el desarrollo social sea un eje de fuerte compromiso al mismo nivel que lo que es el económico productivo y este año a principios de año con este avance de lo que fue la certificación lo que presentamos públicamente es la plataforma de producción sustentable de alimentos fibras y energías estamos convencidos que somos muchísimos los que estamos trabajando en sustentabilidad y entonces ofrecer una plataforma donde todos los actores no solo los productores sino los investigadores la industria alimenticia los bancos las aseguradoras los municipios los gobiernos provinciales trabajemos todos juntos porque estamos convencidos que hay que hacer darle valor a una producción teniendo en cuenta todos estos aspectos comparado con una producción que no lo hace que destruye el medio ambiente o que no se involucra con el desarrollo de otras personas de las comunidades en las que vivimos y entonces en ese sentido trabajar juntos para poder revertir esta situación y bueno ya empezamos esto fue presentado el 9 de junio acá en Buenos Aires en la bolsa de cereales y hoy ya tenemos a 5 empresas líderes multinacionales trabajando con nosotros tenemos el primer municipio que se incorporó mi municipio el de Venado Tuerto trabajando juntos también para esto y empezamos a trabajar con un protocolo de certificación de buenas prácticas de operarios de maquinaria agrícola y de contratistas ustedes saben que la problemática de aplicaciones de pulverizaciones es muy es clave y está generando muchísimos problemas en distintos lugares del país y entonces ese fue el mejor camino y bueno en definitiva esta es la propuesta de la plataforma sin lugar a dudas que esta sustentabilidad en todos los ejes la vamos a lograr trabajando juntos nosotros decimos que el compromiso nuestro es tremendo somos gerenciadores de la fotosíntesis tenemos que ser tremendamente eficientes en captar esa energía lumínica esa energía del sol y transformarla y captar también el dióxido de carbono y transformarla en la mayor cantidad de biomasa posible pero sin lugar a dudas no es lo mismo producir de esta manera que de esta manera tiene que haber una diferenciación en ese sentido y no nos podemos quedar solamente con la producción esta y con este compromiso sino que todo lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías de biotecnología va de la mano de todo lo que es las buenas prácticas para poder dar respuesta en ese sentido trabajamos en vínculo con otras entidades también esta es una pequeña muestra con todas las entidades organismos cadenas y distintos tipos de instituciones que trabajamos pensando que juntos vamos a poder lograr los objetivos planteados y hoy llegamos a convencidos que nuestra misión ya tiene incorporada definitivamente la siembra directa no hay que nombrarla porque ya está en nuestra convicción está en nuestra convicción trabajar en red público-privada y está en nuestra convicción que somos parte del desarrollo integral de la nación por eso invitar a esta producción sustentable basada simplemente en el trabajo de la ciencia y en la gestión de conocimiento convencidos que el resto ya lo tenemos internalizado 100% nosotros aspiramos a llegar a ser aliados estratégicos del Estado a un 2020 donde el Estado proteja a los productores agropecuarios porque damos garantía de seguridad alimentaria para la población no solo de Argentina sino de gran parte del mundo y en ese sentido tener políticas públicas que nos acompañen para llevarlo a cabo y habernos encontrado con la sociedad estamos convencidos que si somos buenos contándole algo que nunca hicimos a la sociedad que nosotros en definitiva trabajamos para calidad de vida de todos porque trabajar todos los días de la vida para dar garantía de producción de alimentos mientras cuidás el aire el suelo y el agua realmente es un trabajo para calidad de vida de todos y sin dudas que cuando logremos encontrarnos con la sociedad va a ser la misma sociedad la que le va a exigir al Estado que el Estado nos exija a los productores trabajar bajo esta reglamentación para dar verdadera certeza de seguridad alimentaria y de cuidado del medio ambiente y en ese sentido el compromiso con mejorar día a día las buenas prácticas es cada vez mayor los próximos dos años vamos a estar trabajando muchísimo en lo que es desarrollo tecnológico y comunicación con la sociedad en su conjunto estamos convencidos que la propuesta de Aprecier no tiene escalas para las diferentes escalas hay que desarrollar la transferencia de tecnología adecuada y las políticas públicas que así lo acompañen trabajamos con otros organismos no solo a nivel nacional sino internacional somos parte de CAPAS la Confederación Americana de Agricultura para la Agricultura Sustentable del grupo de países de productores del sur donde se está promoviendo la potencia de los cuatro países con referencia al mundo pensando que somos los responsables del 40% del incremento de demanda de alimento de respuesta de alimentos para los próximos cinco años y de la alianza mundial por el suelo de FAO donde mundialmente hay solo dos sillas para los productores una silla la tiene la Federación de Planteo Directo de Brasil y otra silla la tiene Aprecier Argentina preocupados por mantener a los suelos vivos del planeta y bueno sin lugar a dudas la necesidad de trabajar de la mano del Estado para generar políticas no solo para llevar adelante esto sino políticas que realmente nos incluyan a todos y en este trabajo conjunto en el cono sur nos presentamos este año para ser sede del séptimo congreso mundial de agricultura de conservación en 2017 se va a hacer ganamos la sede la vamos a hacer en Rosario y la propuesta de los cuatro países es mostrarles al mundo el modelo de producción sustentable que tenemos y definir líneas de trabajo para poder contagiarlo y llevarlo a las distintas zonas estamos convencidos que estamos preparados necesitamos trabajar cada día más juntos y nuestra responsabilidad no solo que es local y regional sino global muchísimas gracias gracias bueno bueno muchas gracias Pilu bueno ahora vamos a pasar a las preguntas estuvimos recibiendo algunas sin embargo si quieren seguir enviando pueden hacerlo al número que aparece en las pantallas una pregunta arrancando una parte más personal preguntan si ser presidente de Aprecid te quita mucho tiempo para tu familia y cómo ves el futuro donde más mujeres se enfrentan al desafío de madre versus trabajo si quieres decirlo sí el desafío de ser madre y trabajo las madres no nos las vamos a sacar nunca en la vida es una lucha permanente pero les voy a contar rápido una anécdota para que cuando sean madres se acuerden y se queden tranquilas yo tengo como dijo Flor Manuel y Felipe ya son universitarios y tienen 19 20 años y yo siempre como todas las mujeres que trabajamos y somos madres decís ay hago bien cuánto tiempo y esto y lo otro durante las 125 yo estaba en mi casa porque no nos podíamos mover las rutas cortadas o sea íbamos a hacer la guardia a la ruta y volvías a tu casa o sea mucha oficina y un día empezaron a dar vueltas alrededor de mi escritorio que lo tengo en mi casa yo digo ¿qué pasó? y me empezaron a pasar lista de todos mis clientes fulano ¿qué tal? ¿cómo está? ¿bien? ¿sí? ¿lo viste? ¿sí? ¿le estás hablando con él? hasta que me di cuenta que estaban preocupados de que yo no perdiera mis trabajos así que ahí me di cuenta que lo que esperaban de la madre era que siguiera trabajando pero sin lugar a dudas es un arte las mujeres tenemos la necesidad de tener una mano derecha fundamental en nuestras casas que nos dé la tranquilidad de que nuestros hijos están más que cuidados y protegidos cuando nosotras no estamos pero también es muy buen ejemplo poder mostrarles que estamos trabajando y al mismo tiempo que estamos trabajando que nos hace bien a nosotros como personas en forma individual al mismo tiempo podemos darle mucha calidad de vida a ellos que lo importante es eso creo que cada uno se tiene que acomodar y a mí me agarró en muy buen momento lo de la presidencia porque los chicos no viven en casa yo vivo en Venado ellos están viviendo en Rosario y entonces me sufren ellos no sé si están tan contentos porque estoy mucho en Rosario así que me ven demasiado pero la actividad institucional quita mucho tiempo muchísimo tiempo pero les puedo asegurar que todos los que estamos en Aprecid compartimos la misma la misma convicción estamos porque Aprecid nos dio muchísimo más a nosotros de lo que nosotros le podemos dar entonces hoy es una manera lo estamos haciendo a lo largo de todos los años de Aprecid pero hoy es lo mejor que podemos hacer dar un poquito de lo mucho que nos dio la institución Bueno pasamos a otra pregunta yo la leo directamente del celular preguntan las personas como agricultores habitantes operadores o quienes están expuestos al glifosato durante su aplicación por desvíos desde el área donde está siendo rociado no genera defectos de nacimiento de generaciones futuras como tanto se comenta y si no es nocivo para su salud en algún punto y en cuanto al medio ambiente si afecta la biodiversidad o contamina el agua y en todo caso que se pueda hacer para evitarlo Ustedes saben que bueno ustedes son privilegiados porque ya nacieron en una época donde todos los productos fitosanitarios y fitoterápicos tienen un grado de amigabilidad con el no sé si existe esa palabra pero son amigables con el medio ambiente es realmente una preocupación a nivel mundial y una reglamentación muy exhausta de todo lo que significa eso hace 25 30 años les puedo asegurar que era muy difícil ver yo nací en el campo me crié en el campo soy de un pueblo muy chiquito vivo nada más que en Venado Tuerto por una cuestión que me quedó en el medio de todos mis trabajos pero soy bien del campo y estaba súper acostumbrada a ver todos los animales liebres, perdices zorros pájaros por todos lados y después realmente hubo un momento ahora unos 30 años que empezaron a desaparecer y era muy difícil y ahora hace razón de 10 años volvieron a aparecer para ustedes debe ser muy normal ya verlos cuando están en el campo y sin lugar a dudas el trabajo que se está haciendo en lo que es mejorar y bajar drásticamente la toxicidad de todos los productos que utilizamos es enorme la reglamentación es muy exigente y en Argentina podemos tener una tranquilidad enorme porque esa reglamentación está muy bien cubierta y hablando estrictamente del glifosato como todo en la vida o sea el glifosato no es ni para tomar ni para rociarse ni para nada el glifosato exige un uso responsable y seguir estrictamente las condiciones y la hoja de seguridad que indica el marbete del producto el glifosato y todos los productos entonces lamentablemente cuando ocurren algunas cosas son ni más ni menos que la mala práctica que llevamos a cabo nosotros entonces por eso es tan importante nuestra capacitación y nuestro compromiso en hacer cumplir eso como se debe de todas maneras les digo no hay evidencia en el mundo científica de alguna malformación o alguna enfermedad atribuible al glifosato en el mundo no lo hay por supuesto que cuando surgen estudios como habían surgido en Argentina que se alimentan o se inyectan embriones de una especie con glifosato seguramente que tiene porque no justamente no es para lo que está dictaminado el glifosato por otro lado les recomiendo hay dos o tres médicos toxicólogos en el país que dan muy buenas conferencias y escribieron muy buenos libros que cuentan realmente que estos problemas son por mala praxis digamos mala práctica nuestra y no cumplir la reglamentación pero por el otro lado todos estos productos y aparte bueno la cámara de productos como es Cazafe todos los años publica como son las toxicidades y pueden ver ahí que el nivel de toxicidad es cada vez menor y el nivel de residualidad es cada vez menor el otro tema importante es que realmente nosotros estamos muy preocupados incluso la sociedad en su conjunto habla de los agrotóxicos y nosotros nunca hablamos de los hogar tóxicos o los cazatóxicos y por ejemplo estos toxicólogos te alertan de lo que es la lavandina de lo que es todos los productos de limpieza que utilizamos los insecticidas como pueden ser cucarachicidas y ese tipo de cosas realmente nosotros por nuestra profesión tenemos una obligación superior en estar muy capacitados en este sentido y poder llevar claridad de información y por el otro lado llevar la necesidad de que todas estas prácticas se hagan como corresponde bueno siguiente pregunta desde Aprecid ven que puede haber un cambio de paradigma de los productores y empiecen a utilizar más los cultivos de cobertura como herramienta en las rotaciones agrícolas no es o sería una buena alternativa para combatir por ejemplo las malezas resistentes 100% 100% y como todo gracias Flor parece que no se debería tomar mate mientras se hace esto como todo y como les contaba de la siembra directa todas las prácticas terminan adoptándose por necesidad es mucho más fácil adoptarlas por necesidad que el trabajo del convencimiento y de la convicción en muchos lugares el cultivo de cobertura se empezó a usar antes por una necesidad o que se volaban los suelos o que no podían hacer hacer una rotación adecuada y entonces es más fácil que ahí se use los últimos años hubo dos situaciones que nos empujaron a los cultivos de cobertura por un lado lamentablemente las políticas que tenemos hoy de gobierno en el país nos generan mucha restricción para sembrar cultivos como trigo o como maíz entonces entonces muchos de los productores encontramos en la incorporación del cultivo de cobertura la tranquilidad o la vía para tener gramíneas anualmente en nuestros suelos y poder solucionar ese tema y por otro lado los últimos años se ha convertido en muchos consultores sobre todo consultores del extranjero los australianos les diría que son los más expertos en esta materia ellos tienen muy poca agua y problemas de malezas resistentes nos han enseñado muchísimo a que el cultivo de cobertura es una de las mejores herramientas para el control de las malezas en general y una gran herramienta para el control de malezas resistentes pero y se está usando cada vez más incluso se está con una amplia gama de cultivos de cobertura que van desde trigo avena maíz trigo avena cebada centeno vicia en los distintos lugares de todas maneras les digo que agronómicamente el cultivo de cobertura es excelente excelente realmente es increíble comparando suelos desnudos o sea desnudos no suelos cubiertos pero sin cultivo vivo con un cultivo de cobertura ese cultivo ese suelo con cultivo de cobertura tiene más humedad disponible aunque ustedes no lo crean tiene por supuesto que un ciclaje de nutrientes impresionante comparado al suelo que no tuvo cultivo vivo durante esos meses y por supuesto que todo lo que implica mejorar la cobertura del suelo tiene también una implicancia muy superior comparado con el suelo que no tuvo el cultivo de cobertura gracias a Dios es una práctica que está cada vez incorporándose más sea por la razón que sea bienvenida muy necesaria para mantener a los suelos fértiles muy bien y aprovechando que lo mencionaste en un momento recién una pregunta dice es posible dejar el monocultivo de soja en regiones no tan productivas sin que haya un incentivo de políticas de Estado si no la verdad que no es un es tremendo nosotros siempre decimos les aclaro que nosotros trabajamos muchísimo con los distintos organismos del gobierno si algo hemos aprendido después de la 125 es que nosotros estábamos muy encerrados y teníamos muy metido adentro el famoso no te metas porque es ni siquiera no te metas no te metas argentino que los políticos eran una cosa nosotros éramos otra nosotros éramos técnicos no teníamos nada que meternos con los políticos y eso nos costó carísimo no ocupar sillas no llevar la problemática que teníamos no llevar alternativas de solución y sin lugar a dudas fue una de las mejores cosas y siempre nos dedicamos muchísimo a buscar lecciones aprendidas de la 125 y esta fue la fundamental darnos cuenta que teníamos que participar que no es necesario estar de acuerdo y que al contrario la riqueza viene en las distintas opiniones y en los distintos modos de pensar es un ejercicio grande de apertura de tolerancia de respeto mutuo y de focalizarse en los puntos que tenemos en común para no perder el tiempo y ser más efectivos lamentablemente no estamos siendo muy exitosos la metodología de APRESID es participar y a cada reclamo llevar una propuesta alternativa logramos pequeñas cosas pero sin lugar a dudas es increíble que todos los gobiernos locales provinciales y nacionales no se den cuenta de la necesidad de generar políticas que acompañen a la producción agroalimentaria en el país porque no es que seamos los más importantes pero somos los primeros los que ponemos en funcionamiento al resto de las actividades del país y realmente hoy es un privilegio en el mundo ser país agroalimentario y en Argentina lo vivimos como un castigo y realmente no hay políticas que acompañen lo que les conté de la agricultura certificada nosotros quisiéramos que se lo robe el gobierno que diga este programa es mío nosotros APRESID no tiene fines de lucro al contrario tiene fines de divulgar mejoras permanentes entonces quisiéramos que diga este programa es mío y yo voy a favorecer que mis productores en Argentina trabajen así porque va a ser que tengamos una producción cada vez mayor y encima protegiendo al medio ambiente entonces el mundo nos va a comprar mucho más a nosotros que al resto porque tenemos esa diferenciación y sin embargo utópico llegar a esa situación pero con pequeñas cosas realmente el cambio primero terminar con los derechos de con la arbitrariedad de cuando se abre el mercado de venta o no eso nos cambiaría muchísimo la vida de los productores porque ya podés tener previsibilidad los famosos roes me refiero y después sin lugar a dudas el tema de las retenciones hay momentos en el país en que los productores estábamos convencidos de decir que sí porque teníamos que ayudar pero hoy en día el productor estamos acorralados la rentabilidad cayó muchísimo y justamente caemos en la soja porque es el único cultivo que con poca inversión o sea hoy ya nada es poca inversión pero comparado a una hectárea de maíz sale tres veces menos hacer soja y entonces el productor que hacemos vamos más a ese cultivo que la verdad que es una pérdida para todos empieza de pérdida para el mismo productor pero termina siendo una pérdida para todo el país acá preguntan si esta certificación agrícola surgió como una iniciativa para diferenciarse o perdón y generar un producto con mayor valor agregado o para concientizar acerca del uso de las buenas prácticas agrícolas para ambas diría y a través de la concientización la adopción de las buenas prácticas agrícolas la convicción porque en la medida como todo uno cuando hace las cosas sin mediciones y todo eso pierde la perspectiva la realidad de lo que está haciendo entonces ver realmente qué oportunidad de mejora implica y atado a lo que hablábamos antes poder ofrecer algo totalmente diferenciado y cuando en el mundo porque es increíble cuando yo les decía que para la certificación trabajamos con organismos y universidades por ejemplo de Holanda de Alemania de Francia y es increíble las exigencias que tienen otros países para nuestros productos cuando en esos países no se cumple pero en absoluto ni siquiera la mitad de las observaciones que ellos nos hacen y exigencias que nos hacen a nosotros entonces con más énfasis poder definitivamente mostrar que lo que decimos que hacemos y que se podría hacer realmente se hace tiene sus resultados y no lo estamos validando nosotros que no podemos ser juez y parte sino que un organismo externo que se dedica a eso lo está mostrando insistimos nosotros estamos convencidos que debería ser un programa de política pública nacional para aplicar incluso a mercados totalmente privilegiados porque estamos dando ni más ni menos de garantía de producción cuidando la ecología bueno y como última pregunta parece ser que acá alguien quiere pegar un mangazo de trabajo y preguntan si hoy en día hay abiertas para estudiantes o pasantías o algún trabajo en apreciar nos quisiéramos tener muchísimos más pero la reglamentación vigente solo nos permite tener dos pasantes por año esos pasantes se cumplen a rajatabla y lo que hacemos es a toda la cantidad de estudiantes que se presentan tenerlos en nuestra base de datos y entonces en los distintos eventos que hacemos ir invitándolos para que se sumen y entonces se vayan incorporando a la comunidad Aprecid y algo que estuve charlando con Nico y con Flor antes de empezar y aprovecho a comentarles yo soy fruto de Aprecid Joven cuando los pioneros empezaron Aprecid en los 80 nosotros éramos un grupo de hijos de ellos o amigos o productores jóvenes o estudiantes que estábamos al lado de ellos ellos fueron muy generosos con nosotros nos llevaron desde el minuto cero a todos lados nos acompañaron a las universidades porque cuando yo estudiaba agronomía la verdad que siembra directa era mala palabra era no estaban para nada bien vista en los ámbitos académicos y ellos nos acompañaron y nos ayudaron muchísimo a hacer esa integración con el ámbito académico y nos propusieron formar Aprecid Joven para que mantengamos ese entusiasmo y ese intercambio teníamos seminarios de estudiantes donde iban estudiantes de todo el país y teníamos mucho intercambio con los productores jóvenes de los países limítrofes muy muy enriquecedor lamentablemente se discontinuó y ahora en abril que tomamos la aposta de la gestión esta 2014-2016 una generación que tenemos promedio 45 años ya sé que para ustedes somos muy viejos pero para nosotros somos muy jóvenes en la institución y entonces lo primero que dijimos tenemos que devolverle a Aprecid lo que nos brindó de formarnos a lo largo de estos 25 años estamos reflotando Aprecid Joven así que los vamos a estar contactando para que se puedan sumar y sin lugar a dudas podemos generar también otro tipo de posibilidades de trabajo en conjunto Bueno muchísimas gracias Pilu por haber venido un honor realmente tenerte acá así que le podemos dar un aplauso